Si te estás sintiendo sola, me podés venir a ver, hace tiempo fuiste en mi amor. Si te estás sintiendo sola, me podés venir a ver, hace tiempo fuiste en mi amor. Si te estás sintiendo sola, me podés venir a ver, hace tiempo fuiste en mi amor. Si te estás sintiendo sola, me podés venir a ver, hace tiempo fuiste en mi amor. Si te estás sintiendo sola, me podés venir a ver, hace tiempo fuiste en mi amor. Si te estás sintiendo sola, me podés venir a ver, hace tiempo fuiste en mi amor. Si te estás sintiendo sola, me podés venir a ver, hace tiempo fuiste en mi amor. Si te estás sintiendo sola, me podés venir a ver, hace tiempo fuiste en mi amor. Si te estás sintiendo sola, me podés venir a ver. Si te estás sintiendo sola, me podés venir a ver, hace tiempo fuiste en mi amor. Si te estás sintiendo sola, me podés venir a ver, hace tiempo fuiste en mi amor. Si te estás sintiendo sola, me podés venir a ver, hace tiempo fuiste en mi amor.